Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Pixels. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el evento que hay ahorita, que es un evento muy muy esperado por muchísima gente y es sobre el iDrop de Pixel, ¿ok? En este caso es un Play to iDrop, o sea, tienes que jugar para poder ganarte el iDrop, ¿me entienden? No es como los otros que tú simplemente haces ciertas cositas y ya estás optando por el iDrop, sino que aquí tendremos que jugar y conforme a lo que nosotros avancemos, nuestras habilidades y todo lo que vayamos haciendo mientras jugamos, nosotros vamos a poder optar por puntos que son los que nos van a permitir ganarnos ese iDrop, ¿ok? O poder sacar una pequeña tajada de ese iDrop de Pixel que van a hacer, ¿ok? Recuerden que todo el agradecimiento y el apoyo que ustedes pueden ofrecerme y del cual yo voy a estar muy muy agradecido con ustedes, se basa en que ustedes vean mis videitos, dejen sus likes, sus comentarios y se suscriban al canal ya que de esa manera pues la comunidad, como les digo, va creciendo y mientras más grandes seamos, muchas mejores cosas van a venir. Y sin nada más que decir, gente, entonces quédense porque vamos a comenzar. Y bueno, gente, aquí estamos entonces dentro del juego de Pixel, aquí estoy en el sauna, estoy tratando de ganarme estas energías para poder seguir haciendo cositas, ya que el sauna beat ya lo reclamé hace un rato, todavía me faltan 5 horas para volver a reclamar. Pero bueno, vamos a lo importante, vamos a lo que es el evento del iDrop, ¿ok? Vamos a eso, para eso vamos a ir aquí a la parte donde dice Dashboard y le vamos a dar en Sí, para que vayamos a nuestro Dashboard personal del juego de Pixel. Y estando aquí, vamos a meternos aquí donde dice Contest, ¿ok? Le vamos a dar clic aquí y como pueden ver, teníamos el primer iDrop que fue el 31 de diciembre del 2022 y duró hasta el 28 de febrero del 2023, la verdad ese iDrop yo me lo perdí, yo cuando eso ni siquiera jugaba a Pixels, pero ahorita tengo la oportunidad de entrar en el segundo iDrop, ¿ok? Si nosotros le damos clic aquí, va a salir lo que es toda la explicación del iDrop. Vamos a ver si lo puedo con la cara en español para así poderles explicar de una mejor forma. Dice, la clasificación, rango, gana más puntos para ver tu rango. Ahorita yo mis puntos son de 2.964,16 puntos. Tu reputación te está dando un impulso del 20% a lo que es los puntos del rango, ¿ok? Esto se actualiza cada hora. Estos puntos yo me los gané porque desde que empecé a jugar, ya yo vine como quien dice completando cosas de las que ya me están pidiendo ahorita aquí. O sea, por lo menos cuando ustedes hicieron la de Barney, esta tarea que está aquí, que era una misión de Barney, simplemente ya con eso que ustedes la hicieron cuando apenas empezaron, ya ustedes están ganando puntos para el iDrop, ¿me entienden? Y así con cada una de estas cositas. Miren, estas son las cosas que tenemos que hacer. Arcos de grano, estas fueron las misiones que yo les estuve subiendo a ustedes, ¿se acuerdan? Hace muchos videos atrás que yo estaba haciendo las misiones de Pixel. Bueno, estas misiones que yo logré completar me están dando a mí puntos. Esta me dio 250 puntos, esta me dio 250 puntos. Bueno, cada misión te da 250 puntos. Esta que dice, demonio de la barbacoa, es la misión de Fui Yeri, que esa misión es bastante difícil y por eso no la he podido completar. Pero los que la tengan, también van a tener estos 250 puntos opcionales, ¿ok? Y así pues cada una de estas. Mire, dueño de la tierra, los que tienen una tierra ya tienen 3000 puntos simplemente por ser dueños de una tierra. Claro, tomar en cuenta que una tierra es una de las mejores inversiones que se puede hacer en Pixel. Mejores en el sentido de hacer crecer la economía del juego porque las tierras son bastante caras. Así que las personas que compraron una tierra invirtieron por lo menos 1000, 1500, 2000 dólares. Eso le da vida al juego, le da economía al juego y por eso ellos recompensan a esas personas con 3000 puntos para lo que sería este nuevo airdrop que están haciendo, ¿ok? Entonces, tenemos por aquí también lo del minero simplificado. Mire, si llegamos a nivel 8 en la minería nos van a dar 300 puntos. Si llegamos a nivel 8 en la de abejas, en el apiario, apicultura. Si no, aquí está, miren, apicultura, le van a dar 300 puntos. Y así, miren, cada una de estas, miren esto que es tuitear. Esto lo podemos hacer súper fácil y a eso se los voy a decir ahorita cómo se hace. Y con esto nada más nos dan 1000 puntos, ¿me entienden? Así que eso se los voy a mostrar ahorita de último. Este, a ver, recolectar huevos, miren. Si llegamos a nivel 8 de apicultura, 300 puntos. Y así pues el leñador, 300 puntos. El príncipe gruñón, 400 puntos. Este es un poquito complicado porque este grumping, a mí no me gusta cosecharlo, la verdad, nunca lo he hecho. Aquí, este, bueno, miren, estar entre los 1000 jugadores, jugadores, tal, tal, te dan 2500 puntos. Bueno, dependiendo del rango que tengas, de los jugadores que más hayan cosechado este grumping, desde que empieza el evento, esto sí no cuenta todo lo que has hecho anteriormente. Esto cuenta solo lo que van a hacer ahorita desde el evento hasta que termine, ¿me entienden? Desde el airdrop, que empezó ahorita hace poquito, hace ayer creo que fue, hasta que termine. Si ustedes cosecharon grumping hace mucho tiempo atrás, eso ya no les va a contar, eso no va a interferir en la puntuación que se van a ganar aquí en el airdrop, ¿ok? Tiene que ser lo que están haciendo ahorita. A ver, el sorbete extraño, ¿esto qué era? Entre ustedes, 1000 jugadores de la tabla de clasificación con más huevos en Celtán recolectados, 400 puntos. Ajá, miren, yo me gané estos huevos que son los que les da las gallinitas, pero se los da como probabilidad, que son unos huevos rojitos que te salen ahí. Y así con cada una de estas. Ustedes dan clic, miren, si yo quiero ser el hacker de madera dura, bueno, nos metemos aquí. Y dicen, estar entre los 10.000 mejores jugadores de la clasificación de Moss Harbour Chopper debe permanecer en la clasificación para conservar este insignia, ¿ok? O sea, los que tengan mejor, bastante madera de estas se van a ganar estos puntos. Y así ustedes pueden ir viendo cada una de estas cosas. La locura de la sal, claro, yo porque lo tengo en inglés, pero si lo ponemos en español, se entendería mejor los nombres de las cosas. Pero ya ustedes van viendo eso conforme vayan viendo las cositas que quieren hacer o las que no quieren hacer, ¿ok? Entonces, ganando estas insignias, por cada insignia de estas que ustedes ganen, ustedes van a ir creciendo en lo que sería la puntuación para el ranking del airdrop, ¿ok? Mientras más alta sea su puntuación, muchísimas más posibilidades van a tener de ganar el premio, que en este caso sería el token pixel, que es el token que van a dar en el airdrop, ¿ok? El token, como quien dice, el token de gobernanza del juego de pixels. El token pixel es un token de gobernanza que probablemente, o muy seguro, que va a ser mucho más caro que el berry. Y este va a ser un token que se va a utilizar para diferentes cosas que no se puede hacer con el berry, ¿ok? Así que esta es la importancia de ganar este airdrop, ya que de otra forma simplemente tendríamos que comprar el token pixel, o si no, ver cuáles son las cosas que nos van a traer más adelante en las próximas actualizaciones para nosotros poder ganarnos ese token, ¿ok? Aquí dice también que por referir un amigo te van a dar 250 puntos, así que yo voy a dejar mi link de referido aquí abajito en la descripción, y la persona que quiera ingresar en el juego, si es que todavía no lo han hecho con mi link de referencia, pues yo les estaría agradeciendo a la distancia, a lo lejos, por esos 250 puntos extras que me van a dar. Y recuerden que si yo llego a tener una buena ganancia, es muy seguro y muy probable que voy a hacer un sorteito en mi canal de Telegram, así que únanse en mi canal de Telegram, todo eso lo van a encontrar por aquí abajito en la descripción, para que estén atentos a los sorteos que voy a estar realizando más adelante, ¿ok? Punto importante, dice, las referencias son válidas una vez que los jugadores recomendados hayan obtenido más de 500 puntos de reputación. Recuerden que la reputación es algo muy importante ahora en Pixel, ya que sin esta reputación básicamente no podemos hacer nada beneficioso más que jugar. Podemos jugar, 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 pero no podemos hacer trade, no podemos hacer retiros, no podemos hacer nada, no podemos entrar en el mercado beat, no podemos hacer nada sin la reputación más que simplemente jugar por jugar y ya. Y pues no es lo que se quiere, ¿no? Se supone que estamos jugando para también sacarle un beneficio. Aquí dice, comienza el 3 de enero, hoy es 4, así que comenzó el día de ayer, no, hoy es 5, dice aquí. Sí, sí, hoy es 5, así que comenzó hace dos días atrás, dice, los 7000 mejores jugadores en la clasificación ganan premios. Dichos premios son el token Pixel, ¿ok? Dice, se reservarán aleatoriamente 1000 lugares adicionales para los jugadores que obtengan más de 3000 puntos. A mí lo que me falta es prácticamente nada para los 3000 puntos, pero ya esto depende, si yo me quedo en 3000 puntos y no avanzo más, entonces yo voy a poder tener la posibilidad, la probabilidad muy chiquita, sinceramente, de poder obtener algo de este token, ¿me entienden? En este iDrop. Así que lo mejor sería tratar de aumentar la mayor cantidad de puntos posibles para así tratar de ganarnos algo bueno, ¿me entienden? Aunque no va a estar fácil la cosa, pero tampoco es imposible hacerlo. A ver, asciende en la clasificación del concurso ganando puntos. Para ganar puntos del concurso puedes insignias completadas, que son estas que están aquí, hacer estas insignias. Ustedes, como les dije, ustedes le dan clic y aquí les dicen qué es lo que tienen que hacer para obtener estos puntos, ¿me entienden? Lo otro es recomendar amigos, que es aquí dar el clic. Y el otro sería aumente su puntuación de confianza, o sea, aumentar la reputación. ¿Cómo se aumenta la reputación? Bueno, la reputación se aumenta haciendo ciertas misiones que yo se las había comentado en un video anterior, ¿ok? De todas maneras, recuerden que pueden entrar a mi canal de Telegram, ahí siempre los estamos ayudando con información y ayudándolos de mil maneras. Tengo dos moderadores que son Addy y Stripe, que están siempre ahí activos. También hay personitas aparte como son Mixtras y Big Boy, que son personas que ayudan muchísimo y tienen demasiada información para ayudar a las personas. Hay muchas personas que han llegado a pedir que no pueden hacer esto, que no pueden retirar, que no pueden conectar la cuenta, que no pueden hacer mil cosas y se han ayudado en mi grupo de Telegram, ¿ok? Entonces, únese a mi grupo de Telegram, que por ahí los vamos a estar ayudando muchísimo. Y bueno, gente, básicamente eso es lo que tienen que hacer. Simplemente hay que seguir jugando, pero con más empeño, ¿me entienden? Hay que seguir jugando, hay que ir avanzando. Todas estas cositas, ustedes ven. Lógicamente es muy difícil que los jugadores que no sean tan antiguos, porque los jugadores antiguos yo creo que ya tienen todo esto completado, si se podría decir, ¿no? Pero si ustedes no son tan antiguos, son como yo, que yo lo que tengo son como tres meses jugando este jueguito, hay algunas cosas que van a poder completar y otras no. Así que ustedes vayan a ver cuáles son las habilidades que más tienen altas, y ustedes entonces dicen, ah, no, mire, aquí tengo la habilidad, por lo menos el minero lo tengo en nivel 6. Bueno, voy a ir y voy a tratar, voy a minar como un loco, voy a minar como un loco para llegar al nivel 8 y ganarme estos 300 puntos, ¿me entienden? Y por lo menos esta partecita de aquí del apiario, del aviario, perdón, de las gallinitas, que no la veo, se me perdió. A ver, ¿qué se hizo el de la gallinita? Aquí está, este es el de la gallinita, si ustedes, este, simplemente con comprar gallinas y colocarlas en un aviario, ¿me entienden? Este, ya les van a dar 50 puntos, ¿me entienden? 50 puntos de experiencia para subir el nivel de dicha habilidad. Entonces ya eso sería un gasto de berries, si ustedes tienen bastantes berries, entonces simplemente pueden comprar la gallinita, se van a diferentes tierras, a diferentes lands, ponen dos gallinitas en cada aviario y así van ganándose 50, 50, 50 puntos y de esa forma pueden completar el nivel 8 y ganarse estos 300 puntos, pero van a tener un gasto en lo que sería berries, ¿ok? O sea, porque cada ave, cada gallina vale 500 berries. Entonces ya esa es decisión de ustedes si lo quieren hacer. Otra que es súper fácil que pueden hacer para optar por estos 3000 puntos sería esto del Twitter me gusta, ¿me entienden? Es lo que dice aquí, dale me gusta a nuestro Twitch, puede tardar hasta unas horas en aparecer, ¿ok? Y le damos aquí donde dice ir, nos van a mandar al Twitch que ellos nos están pidiendo, nosotros le vamos a dar me gusta. A ver, este sería el Twitch, le vamos a dar me gusta, vamos a dejar un comentario también, vamos a dejar un comentario. A ver, podemos colocar gracias por este juego tan maravilloso, bueno, eso es lo que voy a colocar yo y le voy a dar aquí donde dice responder. Aparte de eso, pues también le podemos retuitear, vamos a darle aquí, repostear y lo vamos a colocar en nuestro perfil. Y haciendo estas tres cositas, dejando un like, dejando un comentario, también vamos a ponerlo aquí como un marcador. Aquí, hagan todo esto y una vez hagan eso, entonces ya estaría esta misión completada. Ahora, dicen que tarda un tiempo en aparecer, entonces simplemente tenemos que esperarnos. Vamos a recargar a ver qué pasa, vamos a recargar. Y como pueden ver, todavía no me ha aparecido. Tendría que esperarme un rato a que ellos logren verificar mi like que yo le acabo de dar a ese Twitch. Y de esa forma me gano estos mil puntos y yo ya tendría casi cuatro mil puntos para ir subiendo en ese ranking, ¿ok? Traten de hacer esto. Miren, si no les sale, ustedes vayan nuevamente y denle click y denle like a más cosas, ¿me entienden? Denle like a todos, si es posible. Ustedes agarran, bajen todas, le dan like, le dan like, le dan like. Le dan like a todas las que ustedes pueden, a ver si de esa forma los toman más rápido en cuenta y se puedan ganar estos mil puntos, ¿ok? Entonces, gente, esta es toda la información que tengo. Espero que el video les haya gustado. Cualquier duda pueden dejarlo aquí en los comentarios que les voy a estar respondiendo. También recuerden que pueden meterse en mi grupo de Telegram que por ahí vamos a tener muchísima más información. Y se las voy a poder dar de forma más fácil porque podemos conversar por texto, ¿me entienden? Es más fácil que estar respondiendo comentarios. Pero lo pueden hacer por los comentarios o por el grupo de Telegram. También les agradezco que si el video les ha gustado, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videito. Y sin nada más que decir, me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye, bye.